Bueno, mencionarles que en fecha 20 de mayo de la presente gestión hemos tenido el caso de abandono de un pequeño de aproximadamente un día de nacido. Ha sucedido esto en el distrito número 1, más o menos por el sector denominado el CEIBO. Resulta que esta señora denuncia que más o menos a las dos y media de la tarde, casi tres, en el CEIBO se le aproxima una señora solicitándole, por favor, le cambie un billete de 50 bolivianos. Porque había dado recién a luz, la señora recibe al bebé y se da cuenta que la madre biológica no sale del baño. Al percatarse, el CEIBO tiene otra salida que da a la avenida Juan Pablo II. Entonces, la señora se da cuenta que tenía abandonado al bebé, más una bolsa nylon de color negra. En la bolsa nylon estaba una tarjeta prenatal. Es por eso que tenemos conocimiento del nombre del bebé y dónde habría dado a luz. Por lo tanto, el día de ayer, gracias a la oportuna colaboración de la FELCCC y también de la División de Trata y Tráfico de Personas, se ha logrado aprender a la madre. La madre en este momento está a la espera de su audiencia de medidas cautelares. La madre en este momento está a la espera de su audiencia de la FELCCC. La madre en este momento está a la espera de su audiencia de la FELCCC. La madre en este momento está a la espera de su audiencia de la FELCCC. La madre en este momento está a la espera de su audiencia de la FELCCC.